Buenas noches y bienvenidos una semana más. Ya saben, a este programa es donde tenemos la oportunidad de hablar con la primera autoridad municipal. Buenas noches, señor alcalde. ¿Cómo se llama el programa? Buenas noches, Paco. ¿Cómo está usted? ¿Está un poco resfriado? Le veo ahí con el pañuelo para allá, para acá. Sí, la semana pasada, ¿te acuerdas que hablábamos que tenía algo de calentura, no? Está bien, bueno, sobre la calentura tengo que cuidar, no vaya a ser que se malentienda, ¿no? No, pero me entienden. Estamos aquí con la mesa. Me entienden, sí. Sí, sí, sí. Algo de fiebre, ¿no? Algo incubado y he estado esta semanilla... Eso está bien, un poco griposo. Si usted se resfría y por lo que sea se tiene que quedar en la cama, ahí tiritando que dicen que hay que sudar, pues entonces la gente se dará cuenta que el alcalde es un humano de verdad, ¿no? Sí, ojalá, mira, puede quedar algún día en la cama, ojalá. Lo anhela, lo anhela, ¿no? Ojalá, ojalá. Que luego se encuentra un día menos y más problemas, ¿verdad? Se acumula el trabajo y luego tampoco está uno a gusto, porque está uno en casa con la mantita, pasando la gripe, pero estás pensando, ¿no? Y oye, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, y hay que estar aquí o allá. Muerto. Bueno, esta semana sí está siendo durilla por eso, pero bueno, es un tema personal. Lo importante es que vayan saliendo los temas de gestión y que en principio vaya avanzando, vaya, eso es lo importante. Bueno, pues vamos a empezar esta, yo no sé si se llama charla, entrevista, como ustedes quieran. En cualquier caso, contamos cosas de Benalmádena y con usted, que es el alcalde. Bueno, de Benalmádena, y voy a aprovechar para saludar a mi abuela, que es de la Axarquía, dice que ve tu programa, Paco, ¿eh? Otra vez, que no es mi programa, que es su programa, el alcalde. En la Axarquía se nos ve, sí, sí. En la Axarquía, increíble, ¿eh? Bueno, esto va a parecer disco a alguien. Así de abuela, así de bebé. Bueno, es la licencia que nos permitimos. ¿No sabe usted qué? Que por esto de las ondas, que esto es como ponerle, no sé, que decía, no le ponga al mar, no sé qué, pues igual esto hasta donde llegue la onda. No le ponga puertas al campo, ¿no? Eso era. Hasta donde lleguen las ondas hercianas que se dicen, ¿no? Y también, como estamos en la tienda más grande del mundo, ¿sabe usted cuál es la tienda más grande del mundo? Internet. Sí. Pues también, es decir, que si tiene más parientes, más lejos, que sepa usted. No verán hasta en la China. Hasta en la China. En cualquier caso, ya que hemos adaptado la silla y que nos hemos saludado, nos hemos reído un poquito, nos hemos tomado ese momentito de ocio. Por fin, la fonda. Hombre, por fin ya empieza. Estuvo aquí el otro día, el jueves. Sí. José Luis Ruiz Espejo, subdelegado del Gobierno. Y bueno, pues parece que esto ya empieza a andar, ¿no? Estuvo el subdelegado, perdón, el delegado del Gobierno y estuvo la delegada de Empleo e Innovación, Francis Montiel. Y los tres hicimos una visita, una visita de cortesía. Testimonial. Porque era el pistoletazo de salida a la normalización de la actividad educativa en la fonda, ¿no? Entonces, pues nos acercamos a primera hora, estaban los profesores ya preparando pues toda la actividad y tratando de poner al día la escuela, sobre todo por todo este tiempo que ha permanecido cerrada. Y ya esperamos que después de la reunión con los técnicos que tuvieron ayer, que durante las próximas semanas se vayan ya instaurando el calendario, ¿no? De inicio de clases, ¿no? Y que los alumnos ya retomen esa normalidad y que la fonda vuelva a ser ejemplo y símbolo de excelencia de la educación que tan grandes profesionales ha dado al turismo en la Costa del Sol, ¿no? Bueno, usted recuerdo cuando aportó la cantidad que le correspondía al ayuntamiento y claro, usted entendió y dice, por mí que no sea, ahora le tocan a los demás. Hay veces en los que también uno alcalde se tiene que pelear con los suyos, ¿verdad? Bueno, evidentemente, nosotros hemos ejercido mucha presión, pero además presión real hasta el punto que no nos han dolido prendas en un pleno municipal. De exigir, a través de una moción a la Junta de Andalucía, que agilizase los trámites. Y lo hemos hecho, a pesar de ser gobiernos de la Junta y el de Benalmádena, del mismo color político. Pero siempre he pensado que los intereses de mi pueblo están por encima de los de cualquier partido político, ¿no? Y en ese sentido tenía que defender la fonda. Era un emblema para Benalmádena e hicimos todo lo que pudimos. No solo ejerciendo presión a la Administración autonómica para agilizar los trámites de integración en el SAE, sino además colaborando en la parte que nos correspondía, cediendo las instalaciones definitivamente al SAE para que se pueda seguir dando clases y pagando en su día las nóminas de los trabajadores para que se pudiera continuar con las clases con normalidad. Evidentemente no pudo ser porque era insuficiente la cantidad que aportamos. No era suficiente. Pero nosotros arrimamos el hombro e impulsamos bastante. Ese es el lado amable. Pero luego, entre bastidores, ¿es usted algún que otro...? Hombre, no solo entre bastidores. Ya te he dicho, Pau, que en el propio Pleno... Sí, bueno, pero en el Pleno, pero eso queda muy bien. Nos retratamos. Fuimos al Pleno, apoyamos la moción. Yo lo que le quería decir, que se ha tenido usted que enfadar con los suyos propios, bueno, que alguna que otra llamada, alguna que otra visita a Málaga... Muchas veces. Y decirle, señor, mire usted... Al delegado del gobierno... Por aquí, no. Al delegado del gobierno, al consejero, muchas llamadas, muchas idas y venidas, y al final, bueno, ojalá se hubiera resultante la situación, pero es verdad que desde el mes de diciembre estamos pendientes de la auditoría, y la auditoría nos hemos metido en el mes de marzo... A veces los técnicos... Sí, pero además la auditoría le hacía una empresa auditora externa, privada, pero es que justificar la contabilidad, las subvenciones de los últimos 4 o 5 años, pues por lo que se ve no era tarea fácil, ¿no? Y ocurre que en estos tiempos donde la lupa está tan puesta encima de los políticos... Está bien. Está bien, pero si anteriormente, a pesar de tener un informe en contra de tu intervención, eras capaz de firmar el expediente y sacarlo adelante, porque en este caso hacía un bien o porque hoy en día nadie se atreve a hacer ese tipo de... Nadie firma, ningún político firma un expediente si no tiene el visto bueno de los técnicos. Y resulta que la intervención de la Junta decía que no estaban completamente justificadas esas subvenciones y que mientras no estuvieran justificadas, el expediente no iba a ser favorable, el informe no iba a ser favorable. Por lo tanto, no había político que firmase la integración en el SAE. Creo que estábamos todos un poco atados de pies y manos. Entonces, había que hacer esa auditoría que certificase a la intervención de la Junta que las subvenciones estaban debidamente justificadas y esa auditoría no terminaba. Esa auditoría llevó tiempo porque faltaba documentación, los trabajadores propios de la administración de la fonda se emplearon a fondo buscando documentos que en teoría deberían de estar en la fonda, pero que a lo mejor no estaban allí o no aparecían o no estaban registrados de la forma adecuada y todo eso ha generado un proceso que se ha demorado en el tiempo y como decían los propios trabajadores, han llegado exhaustos a esta parte final de la integración. Afortunadamente, ya se ha conseguido. Pero bueno, alcalde, lo que pasa es que el que está mal, en este caso los trabajadores o los alumnos que tienen que entrar, pues claro, la impaciencia, cuando la afecto o no algo, la impaciencia es como es, pero pese a todo, me lo va a permitir usted, tiene una lectura positiva. La lectura positiva es que ya se ha arreglado, pero luego, que por fin, digo por fin, digo ante la situación de Corrutelas que lamentablemente estamos viviendo, eso, bueno, no te preocupes, venga, con esto vale, esa especie de compadrio que... No, digo que parece que... Entiéndame, que es donde quiero ir. Bueno, pues también... Oye, oye, efectivamente, sí. Todo tiene que ser completamente... Efectivamente, entiendo que se ha madurado, se ha crecido, ¿no? En ese sentido, no, mire usted, esto es público y lo público tiene que ir como tiene que ir, porque es dinero de todos. Entiendo que es una base... Es el lado positivo, ¿no? Es la parte positiva, ¿no? Efectivamente. Creo que los ciudadanos y ciudadanas pueden estar tranquilos de que el procedimiento, si se ha culminado, es porque está todo justificado y todo es legal, con lo cual también las sospechas que había en principio, ¿no?, o que vertía la oposición sobre malversación, sobre que el consorcio no funcionaba adecuadamente, tal... Que habían desaparecido, ya que dinero, que tal, bueno, se han oído tantas cosas... Bueno, al final se ha podido justificar. Sí, perdone, que le interrumpa el alcalde, no me refiero al de Benalmádi, no, sino con los consorcios. En general, en general. Los cintos de julio de Astolería. Sí. Parece que el jueves fue un día muy intenso, ¿no?, porque recibió usted a José Luis Rueyes Pejo, antequera, no, por cierto, si no lo sabe usted, también se nos ven antequera. Y también, bueno, pues se reunió usted con la Asociación Provincial de Cotuctor y Promotores de Mala, con el señor Prado, y bueno, y ahí en esa reunión, ¿qué, a ver? Bueno, una reunión muy interesante, pues para... Porque esos son, al fin y al cabo, los que edifican, los que no edifican, los que compran, los que venden... La Asociación de Promotores, con Emilio, su presidente, actual presidente a la cabeza, pues Pepe Prado ya dejó la presidencia... Ah, sí, pero estuvo también, ¿no? Estuvo también, sí, estuvieron, pues, las distintas patas que tiene la Junta, estuvo la Junta al completo, ¿no?, de la Asociación de Promotores y Constructores. Y bueno, estuvimos intercambiando impresiones sobre cómo está el mercado, sobre la posibilidad de más licitación pública, porque ellos son los máximos interesados en que se mueva la economía y en que se genere esa capacidad para que ellos puedan invertir y acometer obras, y eso es negocio. Y se habló también, pues, de facilitar a la hora de licitar los pliegos a los contratistas, ¿no? En que, por ejemplo, uno de los asuntos que hablamos fue lo de la baja temeraria, ¿no? Que no se considerara baja temeraria el que estaba por debajo del 10%, sino el que estaba por debajo del 5%, ¿no? De alguna forma tratar de que los precios fuesen lo más... Lo voy a explicar de una forma sencilla, Paco. Venga, por favor, yo se lo agradecería. Y su abuela que nos está viendo, no entiendan mi término coloquial. A nadie le interesa comprar duros a cuatro pesetas. Entonces, la asociación me decía, mira, tener la baja temeraria por debajo del 10% implica que cualquier que necesite trabajo, pues, baja los precios al máximo y puede bajar hasta un 10% por debajo de la media. Y eso no da garantía de luego terminar los trabajos correctamente, pero sí te coge la obra. Entonces, limitando ese baremo, era más probable trabajar todo en la misma dinámica de precios, ¿no? En la misma cercanía de precios, ¿no? Y eso sí era importante para, de alguna forma, garantizar que los trabajos que se realicen se hacen a precios de mercado y que, además, se va a poder terminar esa obra. Yo siempre, en todos los años que llevo trabajando en la empresa privada, siempre he pensado que... Hemos pensado que quien venía con una oferta demasiado barata tenía algún truco. O te faltaba la mitad de la obra o, al final... O no se terminaba. O no se terminaba o podía ocurrir cualquier cosa, ¿no? Entonces, era importante buscar empresas solventes, ¿no? Y buscar empresas que, dentro de los precios de mercado, que garantizase la finalización de los trabajos. Bueno, esto es la parte, yo diría un poco árida. El hecho de que esta asociación venga a Benalmadena es importante. Bueno, dentro de... Porque Benalmadena es un destino muy bonito, junto con, bueno, pues, esa paquete que yo digo, PAC, como en la Costa del Sol. Y, bueno, el que esta ciudad de usted acerque a Benalmadena es quizás la preparación de algo importante, que a lo mejor usted, pues, no nos podrá contar. Bueno, ahora mismo no se puede adelantar mucho, pero... Es decir, que a ver, hay lag, ¿no? No, 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 alcalde. Yo, de verdad, hasta donde usted puede llegar. Con la asociación hablamos y, además, precisamente, yo vendo a mi pueblo lo mejor que puedo siempre, ¿no? Y lo vendo, además, convencido de que Benalmadena, hoy por hoy, es el único municipio virgen de la Costa del Sol. Y virgen me refiero a que no tenemos un plan de aparcamientos, que tenemos que construir y terminar. Que quedas cosas por hacer, ¿no? No tenemos un centro comercial, efectivamente, que tenemos que construir y terminar. En fin, tenemos una serie de carencias que los municipios vecinos ya tienen solventadas. Entonces, a todos les digo, mira, Benalmadena es el lugar ideal para invertir. ¿Por qué? Porque los vecinos y vecinas de Benalmadena tienen que salir del municipio a buscar esas infraestructuras que no tenemos dentro de Benalmadena. Entonces, quizás, quien tenga la visión de construirlas primero, antes que nadie, en Benalmadena, pues va a sacar una rentabilidad que en otro municipio tiene ya que pliar con cierta competencia, ¿no? Y sí, que queda... Vamos, por un lado, vamos, alcalde. Por un lado, le podemos tirar de la oreja, no a usted, porque usted acaba de llegar prácticamente, pero, por un lado, que quedan muchas cosas por hacer, lo que quiere decir que queda mucho por invertir. Hombre, Benalmadena es una tierra de oportunidades. Sí, bueno, porque quedan cosas por hacer. Lo del centro comercial, cuidado, porque los empresarios, bueno, los comerciantes, sabe usted que son muy temerosos, pero, bueno, en cualquier caso, porque también se quejan, y justamente esta noche podrán ver un programa donde se habla de ello, a continuación, con los empresarios de Fuenjero, La Mija y Benalmadena. O sea, si es un complemento, una competencia, no me voy a meter por el debate, que le quiero decir que también, si no un centro comercial o una superficie, algo que evite que la gente se vaya a otro municipio, ¿no? Crear ese polo de atracción, ¿no? Evidentemente. Es cierto que instalar una gran superficie en Arroyo de la Miel, por ejemplo, supone una competencia, pero evita... Puede ser un complemento o una competencia. De hecho, depende cómo... Según las distintas escuelas de marketing, ¿no? Cuando se habla de la famosa calle de las zapaterías, ¿no? Dicen, no, es que hay una zapatería en la calle y la gente va a comprar zapatos, pero si pones dos zapaterías en la calle, va más gente todavía a comprar zapatos. Y si pones cuatro zapaterías en la calle, al final va todo el mundo a comprar zapatos a esa calle. Lo cual quiere decir que no tiene por qué existir competencia al haber más comercio, ¿no? Vamos a hacer aquí una clase de pequeña y media empresa. O alcalde, en vez de montar cuatro zapaterías, va a montar una verdorería, una perfumería, para que el que venga se lleve algo, ¿no? Es una forma de hablar, efectivamente. En cualquier caso, ya desemboco, y yo sé que lo de los aparcamientos, eso sí que va a ser muy importante y va a generar mucha expectativa, ¿no? Sí. Pueblo Sol, me refiero, alcalde. Una vez que haya, ¿cuántos son? ¿800? 800 plazas de aparcamientos, sí. Eso es un reclamo importante para cualquiera que quiera invertir en Benalmada, en algún establecimiento, modernizarlo, ampliarlo, y sobre todo en el lugar que está, es que lo tienen ustedes todo. Está el tren, está la plaza, ¿y debajo puedo aparcar? Entiendo que sí, entiendo que sí, y sobre todo este verano lo vamos a notar, ¿no? Porque uno de los problemas que hemos tenido veranos anteriores es que en época de afluencia masiva de visitantes, pues muchos venían y cuando llegaban a Arroyo de la Miel o a Benalmada Pueblo, daban dos vueltas, no encontraba aparcamiento y acababan tirando hacia el municipio vecino, ¿no? Eso este verano no va a pasar en Benalmada Pueblo, vamos a tener capacidad para lo que tenemos habitualmente, más 800 plazas más de aparcamiento, ¿no? Creo que es una apuesta importante. También le digo a los vecinos que ese aparcamiento que efectivamente explota una empresa privada y que ese aparcamiento que es de pago, pero que va a ser a precios asequibles, tiene también la posibilidad de contratar plazas de aparcamiento mensuales, ¿no? Y le digo esto a los vecinos para que se informen de los precios, porque a más de uno le puede interesar tener su coche bien aparcado en el centro de Arroyo y tener su plaza de aparcamiento mensual, que creo que es interesante. Los comerciantes encantados e incluso me imagino que estarán apostando porque haya más rotación en muchas calles, ¿no? Hombre... Ahí tiene un problemilla, ¿eh? Porque esos son los intereses del que está... Es que es un cambio de mentalidad, alcalde, el que está acostumbrado a aparcar en la puerta de la casa y el comerciante que quiera que fluya esto y eso es creación de empleo. Claro, pero a mí mucha gente me dice a través de redes sociales, por ejemplo, que si paga el impuesto de vehículos de tracción mecánica y que si ya paga demasiado impuesto, es que además pagar... Vamos a ver, ese impuesto es por la titularidad del vehículo. Expliquemos conceptos. Vamos a explicar conceptos. Lo que se graba realmente es la titularidad de un vehículo. ¿Quiere esto decir que luego aparcar, evidentemente, nosotros como ayuntamiento podemos poner mecanismos donde se pueda, pero la gente tiene que entender que hay lugares que por la propia idiosincrasia del pueblo, porque va creciendo o porque ya no se puede aparcar. Y pongo el ejemplo, fíjate, de Berarmadena Pueblo, ¿eh? En Berarmadena Pueblo, en las calles más angostas, los vecinos no pueden meter el coche en la puerta de su casa, ¿no? Pero es que es así, es que está construido de esa forma, ¿no? Entonces habrá que habilitar bolsas de aparcamiento en las afueras de Berarmadena Pueblo para que la gente pueda ir y dejar su coche, ¿no? Claro. En Arroyo Lamiel está ocurriendo tres cuartos de lo mismo. No podemos dejar, cada vez somos más la gente que vivimos en el centro, porque el municipio crece, ¿no? Claro. Y si en el año 2006 éramos 40.000 habitantes, nueve años, diez años después somos casi 70.000, ¿no? Entonces, más vehículos, más tráfico, hay que buscar soluciones. Un ejemplo muy gráfico. Alguien que viva en una determinada calle del Arroyo, ¿vale? Sí. Hay dos opciones. O sigues aparcando su coche en la puerta de su casa, o quita usted su coche de ahí para que lo aparque en alguien de fuera y a cambio usted no tendrá su coche en su puerta, pero sí tendrá un puesto de trabajo. Claro, efectivamente. Yo eso es lo que trato muchas veces. Es que ahí es donde está. Tenemos que sacrificar lo nuestro, nuestra comodidad, para ofrecer y a cambio obtenemos una riqueza. Porque es así, ¿no? Es un cambio de mentalidad también. Sí, y luego también existen calles donde si queremos que la gente disfrute de su ciudad y que pase y que consuma en Benalmadena, tenemos que tener grandes acerados, ¿no? Y en Benalmadena hoy por hoy tenemos precisamente una carencia de acerados, ¿no? Eso dentro de ese proyecto. Personas mayores que aparcas el coche en la puerta y que no pueden salir y que tienen muchas dificultades. Entonces, lo que se tiende hoy en día en el siglo XXI en todas las ciudades... Peatonalizar. ...más o menos modernas es peatonalizar y guardar los coches en los garajes. Por eso digo que es muy importante el parking de Pueblo Sol por la posibilidad que da de alquilar plazas de aparcamiento mensual, ¿no? Y invita a los vecinos a que se informen de los precios. ¿Hay alguna fecha, alcalde, ya para...? Bueno, el parking en teoría tiene ya casi todos los permisos. Falta la apertura y creo que me dijeron en la última fecha el 15 de marzo, o sea, la semana que viene, se podría hacer la inauguración. La idea es abrirla antes de Semana Santa. Pero ya no me pillo los dedos porque se dijo para el 28 de febrero y al final nos hemos metido... Bueno, yo creo que muchas veces son más las ganas que tenemos nosotros de abrirlo que... Sí, bueno, volvemos un poco a lo de... Que el trámite en sí, ¿no? A lo de la FOND y todo eso. Es que nos apretaron botón y... Efectivamente. También... Vamos, ya se abre ya definitivamente. También el jueves recibió... Lo hizo usted todo el jueves, vamos. Bueno. Recibió a Javier González de Lara, bueno, el señor este que es el presidente de los empresarios... Sí. Bueno, de mala calidad de Andalucía, ¿no? De la Confederación de Empresarios de Andalucía, sí. Y qué buenas nuevas nos ofrece el señor Abel Almadena. Bueno, recibimos también a su junta de parte de la CEP poner una primera toma de contacto y pusimos encima de la mesa, pues bueno, ellos su colaboración para juntos de la mano poder impulsar proyectos que sean beneficiosos para el municipio, pero sobre todo algunos asuntos concretos, pues el nuevo reglamento de la Junta de Andalucía, ¿no?, que posibilita que a través de una declaración responsable se pueda otorgar la apertura de determinadas actividades económicas, ¿no?, actividades económicas que hoy por hoy requieren de un procedimiento largo en el tiempo, ¿no?, porque requieren informes medioambientales o determinados informes técnicos y que alargan los plazos para abrir un determinado negocio o algún tipo de empresa, a través de ese nuevo reglamento de la Junta se facilitan mucho los trámites, ¿no?, entonces, bueno, venían un poco a explicarnos y a, de alguna forma, motivarnos para impulsar que esa declaración responsable también se pueda aplicar en Benalmádena para determinadas actividades económicas, ¿no? Y al igual que hablamos de eso, hablamos también de la problemática que tenemos con los bares de copas en el puerto deportivo y sobre la posibilidad de modificación de la ley de actividades al exterior. Pero eso, alcalde, yo, de verdad, permítame, porque eso ocurre en toda la costa, ¿eh? Sí, pero hay ya un grupo de trabajo de la Junta de Andalucía que ya está trabajando en un nuevo decreto, ¿no?, que regule ese tipo de actividades. Lo que sí es cierto es que se va a primar, igual que como hasta ahora se sigue primando, lo que es el descanso de los vecinos. Sí, pero, por supuesto, pero es la gran, el eterno caballo de batalla en la costa del Sol. Los que vienen a descansar y los que vienen a divertirse. Efectivamente. El conjugar eso es muy complicado. Es muy difícil, sí. Entonces, el que viene a un lugar determinado está expuesto a, o dice, o el que se compra quiero yo aquí esto. Es muy complicado. Lo que le quiero decir es que no ocurre solamente en Benalmádena, así que ahí no son ustedes pioneros en ese tema. Y entonces, ¿el decreto que ocurriría? ¿Sería más permisivo con los vecinos o más que sí? ¿El decreto le daría más posibilidad a los bares o cómo sería? Son dos cosas distintas. Lo que te he hablado antes del decreto, del nuevo reglamento de la Junta de Andalucía, es para la apertura de determinadas actividades económicas y en otro lado estamos hablando de la problemática. Ah, bien, como usted me lo ha... No, no, son dos asuntos que hemos tratado en esa reunión. Ah, bien, 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 bien. Sí, sí. Es decir, que entonces lo del decreto no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver, no, no, no. Bien, bien, bien. Bueno, en cualquier caso, ¿más empresarios aquí en Benalmadera? Sí, parezco, ¿no? Cualquiera diría que somos de izquierda, ¿no? Hombre, no, no tiene, no, no, pero más que no, no tiene nada. No, pero estereotipos, Paco. No, no, pero tiene nada que ver. Me refiero a Benalmadera como producto importante, interesante, atractivo y con muchas posibilidades. La Asociación de Provinciales de Constructores, la Confederación de Empresarios. Bueno, menos más que no vienen juntos, ¿no? Que es... hay que invertir, ¿no? Bueno, está bien, está bien. El empresariado genera negocio, ¿no? El negocio genera riqueza y empleo, ¿no? Nosotros necesitamos generar mucho empleo, entonces, bueno, pues va todo de la mano, ¿no? Así que cuanto antes podamos poner a funcionar todo... Ya contar algo, es cuestión de semana. Vamos a darle tiempo al alcalde. Siempre la obligación de preguntar y la prudencia de contestar o no. Alcalde, estos días pasados celebramos el Día Internacional de la Mujer. Bien. Hay quien dice que hasta que los hombres no cojamos las pancartas, nosotros propios, sí, junto con ellos, nosotros delante, el tema no se va a solucionar, esto de la igualdad. Usted, en su alcaldía, digo en Suez, porque usted la habita, no es suya, de todos los venerenses, pues, bueno, pues convive como cualquiera, con mujeres con impuestos de responsabilidad y tal. No sé, ¿cómo lo lleva usted ese tema? Bien. Bien, ¿verdad? Yo es que creo que... Muy normalizado, ¿verdad? Muy normalizado. Muy normalizado. Muy normalizado del sexo, pero sí es verdad que tenemos que seguir fomentando la igualdad y hemos avanzado mucho en los últimos años, pero aún quedan cosas por hacer, bastante además, ¿no? Y además que esa lucha por la igualdad tiene que ser una lucha global, tiene que ser una lucha en todos los sentidos, no solo en el ámbito nuestro cercano y doméstico, sino también en el ámbito cultural y cuando me refiero global me refiero, y lo hablaba el otro día precisamente... Es un tema un poco válido, ¿eh? Yo sé que es válido, hombre, porque estamos aquí dos hombres hablando de un tema que quizás, pero que sí, claro que nos influye muy mucho, ¿no? Porque son... sí, yo entiendo que sí. Claro, claro. La igualdad de oportunidades, yo creo que es la bandera que tenemos que enarbolar estos días y tenemos que... Y eso, alcalde, cuando oímos esas estadísticas, datos, pues el porcentaje de los suerdos y las mujeres con relación a los hombres, no sé cuánto menos, y digo yo, si hay unos convenios colectivos fijados en cuanto a unas tablas salariales, ¿eso cómo se puede? Porque siempre se busca la trampa, ¿no? Para evitar... Porque eso en el ayuntamiento no ocurre, ¿no? No, 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 el ayuntamiento está bastante arreglado. Todo igual. Sea mujer o hombre es igual. Y se premia el mérito y la capacidad, y si una persona tiene un puesto con respecto a otra es porque se la ha ganado. Pero que le quiero decir que eso, que cuando se fija un convenio colectivo, usted que viene también de la empresa privada y que también ha sido trabajador y ahora alcalde, que quiero decir, bueno, que ahí no hay distinción de sexo, de hombre o mujer, sino el puesto que ocupa y se acabó. Sí. Que cómo puede seguir ocurriendo eso hoy en día, es increíble. Pues por eso precisamente se sigue celebrando el Día Internacional de la Mujer. Y alguien decía el otro día que cuando llegue el momento en que ese día no se celebre será porque hayamos conseguido la igualdad plena, que es el objetivo final de toda esta lucha. Lo que pasa es que esto es también muy de colegio, de pequeño, de la casa. Entiendo que... Esto no es... Aquella frase que nos decían los abuelos, ¿eh? Sí. El arbolito de pequeñito. De pequeño. El otro día me lo ponía alguien en Facebook, ¿no? Sí. Porque como era el día puse una foto de mi chiquitín. Además la puse de una forma ahí que ni lo pensé siquiera. Luego me di cuenta de la repercusión que tuvo de mi chiquitín con la aspiradora en casa. Y bueno, si es que en casa repartimos las tareas y colaboramos todos, ¿no? Y si hoy estoy yo y me toca a mí preparar algo, pues lo hago. Y si no, pues mi mujer... Pero no miramos nunca, intentamos... Y además, usted tiene hijo e hija. Totalmente. Sí. Y precisamente por eso... ¿Verdad? A los dos tratos de que... Además... No sé si está bien que lo diga aquí. Pero... ¿Al niño lo esfuerza más o qué? No, no, no. Repartimos, por ejemplo, hasta el tender la lavadora, ¿no? Sí, siempre, claro. Otro día lo tiende la chica y otro día lo tiende el chico. Y no pasa absolutamente nada. Y es... Tienen que ayudar, tienen sus tareas y los repartimos un día a uno, otro día a otro. Y está ahí de pequeñito. Que lo vean como algo normal. Claro. Sobre todo porque el día de mañana les va a ayudar también a ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Y va a ser mucho más... Sí, sí. Y aquello dice... Claro que sí. Por ejemplo, estamos hablando de este tema de una forma casi muy doméstica, pero... No, pero es que... No es así. Yo creo que es la esencia, ¿no? Y creo que no estamos equivocados. Hombre, pero es que salir del ámbito doméstico con esa igualdad te ayuda a abrir la mente cuando llegas al espacio laboral o al espacio... Que no por el ser niño o niña, no, para nada, en absoluto. No, 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 eso tiene que... No creo en esa diferenciación de... Bueno, pues será una cuestión de seguir, ¿no? Y de concienciando... Pues efectivamente, nosotros desde el ayuntamiento, ya lo expliqué el otro día durante la celebración del acto, que además fue bastante emotivo, ¿no? Eh... Conseguimos un y en absoluto y se premió a las mujeres empresarias, así como distintas personas que por su sensibilidad... A mí también literarios y demás, ¿sí? Efectivamente, efectivamente. Y bueno, desde aquí felicitar a Paquimaña, a Loli Chazarra y felicitar a Toñi y felicitar a todas las que recibieron ese reconocimiento ese día, ¿no? Porque es una forma de premiar esa lucha en pos de la igualdad, ¿no? Eh... Evidentemente, insisto, queda mucho por hacer. Nosotros desde el ayuntamiento tenemos nuestra área de igualdad y se vela por el cumplimiento de los determinados aspectos que fomenten esa igualdad y que no... Que no generen un trato discriminatorio de sexo, ¿no? Entonces, como ayuntamiento estamos poniendo ese ejemplo. Aprovechar ya que el alcalde que estén atentos es porque vamos a emitir en el programa ese acto en su integridad. Alcalde, que hay restos... Es que tenemos de todo. ¿Hay restos? Entramos en los últimos cinco minutos. Yo sé que quizá no es el tiempo que tenemos restos arqueológicos en Benalmádena porque, claro, los fenicios también estuvieron aquí, ¿eh? Que no se nos olvide. Y ya hicieron muchas cosas que más de uno se quiere apropiar, ¿eh? Sí. Parece que aquí cuando llegaron a alguien íbamos como Adán y Eva, no, no, aquí han venido muchas culturas y, bueno, pues hay restos arqueológicos y ahora el ayuntamiento quiere hacer una especie de, no digo, es que no sé cómo llaman, de auditoría, control... Inventario. Para saber qué es lo que hay y qué es lo que no. Bueno, y ponerlo en valor, ¿no? Porque también, oye, es otro atractivo importante. A ver, poner en valor es evidente que es necesario conocer nuestra historia. Claro. Y es verdad que Benalmádena ha sido cuna de asentamientos fenicios y de asentamientos romanos y prueba de ello son la multitud de ruinas que nos encontramos, ¿no? Cada vez que se abren muchos sitios para construir, ¿no? Esos yacimientos arqueológicos, muchos de ellos están hoy abandonados o cerrados, pero están abandonados o cerrados a veces por, diría, la desidia de determinados gobiernos y otras veces porque económicamente es que es muy difícil también poner... Eso es el tema, claro. Entonces... ¿Y ahí la Junta no puede ayudar algo? Precisamente para... Ah, que estamos en ello. Muy bien, muy bien. Precisamente para la situación alimentaria. Para, de alguna forma, intentar, junto a otras administraciones, poner en valor ese tipo de yacimientos. Estamos llegando prácticamente al final, no sé si lo he dicho antes, pero ya estamos casi en los últimos minutos y quería yo aprovechar para, bueno, pues, la ruta de la tapa, la segunda ruta de la tapa saludable. Sí. Removemos, removemos, qué palabreja, ¿verdad? La gastronomía local, ¿eh? Esto los bares se apuntan, generan ideas, gente viene y al mismo tiempo es tapa saludable. Es decir, que nos va a sentar muy bien. Bueno, esta es otra de las cosas pioneras que estamos a la vanguardia en Benalmadena, ¿no? Ya sabes que Benalmadena es ciudad saludable y que dentro de ese concepto y dentro de ese proyecto de hábitos de vida saludable, pues, hace un mes, creo que fue un mes y medio, se presentó lo de la receta, la derivación, ¿no? Sí, aquello de cambiar pastillas por deporte, ¿no, alcalde? Efectivamente, efectivamente. Y ahora, pues, dentro de ese concepto, igualmente, sacamos lo de la ruta de etapa saludable, donde el jurado, además, son sanitarios, donde se va a premiar aquellas tapas que tengan un componente más equilibrado. El equilibrio. El equilibrio, efectivamente. El éxito de la vida. Y que apuesten por la dieta mediterránea, precisamente una dieta que donde menos se practica actualmente es precisamente aquí, en el Mediterráneo. Curioso, ¿eh? Que países como Norteamérica o Escandinavia se utiliza más la dieta mediterránea, o Centro Europa, más que... O Holanda, ¿no? Por eso la familia, ¿no? La familia, ¿no? Se utiliza más. Y en cambio aquí, que lo tenemos... Y en cambio aquí lo tenemos, no se utiliza, ¿no? Entonces, bueno, es fomentar, poner en valor esa dieta mediterránea. Y, bueno, es la excusa perfecta para visitar los grandes restaurantes y bares... Sí, que también es una herramienta para dar un pequeño impulso el fin de semana y todos estos días que está esta edición de la etapa. Pues, alcalde, que llegamos al final, que aproveche usted que está un poco resfriado todavía y vaya usted a esto de la etapa saludable y se pone usted bien. Sí. En cualquier caso, alcalde, muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco, a vosotros, ¿eh? Gracias, buena noche. Y a ustedes también, millón de gracias. Saben que este programa aparece en los viernes y se repone durante todo el fin de semana y volveremos el próximo viernes. Buenas noches. Buenas noches.